Hola, soy María de León, estamos en Serrano 240 Sport Club y aquí estoy con One Man Personal Trainings porque me vas a preparar un entrenamiento personal, ¿no? Eso es María, vamos a preparar un entrenamiento personal para afrontar la recta final del año. Bueno, eso es lo que dices en tu último libro, ¿no? La dieta 12 semanas, que además das muchísimas ideas de recetas muy apetecibles, muy sanas y fáciles de hacer, ¿no? Bueno, fácil, fácil hacer hacerse con uno de los veggies de zumosol, que es el complemento perfecto para la dieta y el deporte. Tú sabes que son licuados 100% frutas y verduras, a mí me encantan y el tamaño, fenomenal para traérselos aquí al gimnasio. Totalmente de acuerdo. Y espero que entre descansito y descansito me dejes tomar un poco, ¿eh? Le daremos órbitos. Bueno, vamos a trabajar un poquito. Pero no me hagas sufrir mucho. Un poquito hay que sufrir, para Lucía hay que sufrir. Tenemos que coger aire por la nariz levantando el esternón, exhalamos por la boca cerrando costillas y no respiro y abro costillas. Cojo aire por la nariz, exhalo por la boca. Apreta fuerte las manos al suelo, aprieta los talones. Muy bien, María. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!